Vamos a proseguir con el número La temperatura y falta Y dice así, disfrútenselo Cada vez que yo te veo Y no importa en donde sea Se me quieren salir los ojos Por tu belleza que hasta pierdo al control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero aún no lo he logrado No, 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 no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no te deja, no No sé lo que pasa contigo Pregúntale al niño que pierdo hasta el control Ahora, Perú Sube la temperatura Me estoy queriendo en silencio Y eso sí, tú no lo sabes La temperatura sube, sube Sube la temperatura Pero que yo te sigo buscando y en el camino Que tú me estás queriendo perdido Sube la temperatura Sube la temperatura Sube la temperatura Sube, 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 sube Sube, sube y sube Sube la temperatura La temperatura sube, sube Sube la temperatura Y las gotas de sudor Me van bajando calidito Cada vez que yo te veo Sobre la temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Ahí tiene un sube y baja, que loco me está volviendo Y tú lo sabes de qué manera Sobre la temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Yo no puedo aguantar este dolor inmenso que siento en el alma y en mi corazón Sobre la temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Tuvo consejo que me entregaste y no te hice yo caso Por eso ahora estoy llorando Sobre la temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Sube la temperatura y oye que vacilo tú estás teniendo conmigo Sobre la temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Yo no aguanto ya y este dolor que te estoy rindiendo Por favor déjame ir ya La temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Pero la temperatura sigue subiendo y yo Loquito me estoy volviendo y yo La temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Pero hace rato que Rudy me lo está diciendo Ten cuidado que tú estás bien caliente, ay Dios La temperatura, sobe, 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 sobe la temperatura Y por el caminito del edén yo voy buscando a ver si encuentro sin querer La temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Pero que sube y baja y vuelve que repite y sube La temperatura y duele La temperatura, sobe, sobe, sobe la temperatura Pero que ahí sube Oiga pero vuelve y sube Abraza a otro Ahora, amor y saoto Baila callejero Baila callejero A todos ustedes con muchísimo cariño Chipum Es la cosa Veré Y vuelve Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y vuelve Dale, dale, dale A ver si se recuerdan de este Ya Me estoy quedando sordo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya Me estoy quedando sordo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Ahora estoy loco Ahora estoy loco por darme pico ¿sabes? Ahora muchacho La pelea La pelea y el bochinche No me hace falta Ahora No me hace falta Que se oiga ese coro No me acepto No me acepto No me acepto No me acepto Eh A cantar todo el mundo ¡Vamos, campeón! No me hacen falta, no me hacen falta Que la pelea y el bochiche no me hacen falta, Mariana Que sigue por tu camino ya No me hacen falta, no me hacen falta Todo lo malo que tú me has hecho, cariño, y no lo quiero Ya no me hacen más falta No me hacen falta, no me hacen falta Que dirigea por aquí, que dirigea por allá, Murata No me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Si es que me están volviendo loco y cariño con tu maltrato Y eso no hace falta No me hacen falta, no me hacen falta Yo me retiro de tu caminito y sabes que no regreso Ya tú no me haces más falta No me hacen falta, no me hacen falta Vuelvo y te tiro por aquí, te tiro por allá Y por donde quieras tú quieres pelear No me hacen falta, no me hacen falta Y te tiro por aquí, te tiro por allá, Murata No me hacen falta, no me hacen falta Te estoy pidiendo que te vayas de mi lado ya No te quiero más, Murata No me hacen falta, no me hacen falta Pero que por favor, respírate de mi camino Que ya tú no me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Es la cosa Esa mano en alto Que aquí para allá Es la cosa No importa si estás borracho y vas para el otro lado Es la cosa Participando Y gozando Y gozando Gozando se oye el campaneo No me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Oiga y que no te quiero más por mi lado Yo te lo estoy aquí gritando No me hacen falta, no me hacen falta Sabes que siempre me estás provocando Y yo no te estoy buscando No me hacen falta, no me hacen falta Y te dirige a por aquí, que te dirige a por allá, Murata No me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Tenías un vacilón con este ser humano, mi vida Y ya no te quiero ni grita No me hacen falta, no me hacen falta Un aplauso Muchísimas gracias Recordando a los hermanos Lebrón Quien para mí, el verdadero cantante ahí era Pablito Lebrón Pablito fue el que me hizo Él me volvió loco cuando cantaba De los hermanos Lebrón, el más importante para mí era Pablito Lebrón El cantante No eran los músicos No eran sus hermanos Era Pablito Lebrón Ok, para que quede aclarado No eran sus hermanos Lebrón